Los consejeros electorales están a favor o en contra del dictamen número 4 que presenta la Comisión de Participación Ciudadana de Educación Cívica. Por lo que solicito, se sirva a manifestar el sentido de su voto, pensando por el lado derecho del consejero presidente, mencionando su nombre y apellido, seguido de expresión, a favor o en contra. Lorenza Gabriela Sobrana y Seguía, a favor. Jorge Aranda, a favor. Viridiano Macías, en contra. Ablai Fron, no esperas, a favor. Graciela Mezuela Canseco, a favor. Lomita Ramos, a favor. Nada más para hacer manifestación, que entregó el voto particular en este momento. Presidente, le informo que existen cinco votos a favor y uno en contra, anunciando un voto particular de la consejera, con la Viridiana Macías Lánchez, que se incorporará en el dictamen correspondiente. Gracias, secretario. Existiendo cinco votos a favor, se aprueba por mayoría el dictamen de mérito. Y le solicito, secretario, de cuenta el siguiente punto de orden, en el día. Siguiente punto de orden, en el día, es el número cuatro. Referente al proyecto de punto de acuerdo que presenta la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, por el que se declara la improcedencia de la solicitud de plebiscito identificada con la clave del expediente IFC-CG-PLV-001-11-10-2018. Cuatro punto uno, dispensa del trámite de lectura. Cuatro punto dos, discusión, modificación y aprobación en su caso. Es cuarto, presidente. Muchas gracias, secretario.